¿Podría ir a la baja la cuarta ola de contagios COVID-19? Advierte la rectora de la UAC. A continuación, la información. La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, estimó que a mediados de marzo podría haber pasado la llamada cuarta ola de COVID-19 y se tendría más certeza respecto a la realización de ciertas actividades. Durante el 2022, la gasolina y el diésel han incrementado su costo en 1.8% en Querétaro, aseguró el gerente de la Unión de Estaciones de Servicio, Enrique Arroyo. Nuevamente se manifestaron periodistas queretanos sumándose a las protestas a nivel nacional exigiendo seguridad para el gremio y justicia para los cinco periodistas asesinados en los primeros meses del 2022. Y en los deportes, mantiene racha Gallos, no gana de visitante. Gallos empató a dos goles ante Pachuca, un punto que no mejora la posición en la tabla, pero al menos permitió al Querétaro sumar unidades. Los Gallos siguen sin ganar de visitante. Las noticias al momento las puedes consultar en nuestro portal www.andresesteves.mx y recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube Magazine TV Querétaro. Comparte, dale like y activa la campana.